Ahí fue, y le digo a todos, cuando yo tuve la confianza y por eso vivo siempre pecho palomo y por eso siempre ando con una seguridad que no me la acabo porque no tengo miedo a volver a perder todo. Y eso es bien chingado, porque ya me puedo levantar otra vez de cero. Y es donde empieza todo el tema de las redes sociales, porque ¿cómo empezó esta cantidad de gente que te sigue? Es increíble lo que has hecho hasta poco tiempo. Me salí de la televisión, me puse a vender termos en la pulga, me puse a vender ciertas cosas ahí y comprabas. Sin lana, nada. Sin lana. Y ya con, ya con ya casado. Yo estaba pidiendo 30 mil pesos al mes, tenía una rentita y quería, estaba pidiendo 30 mil pesos al mes para poder vivir. Así. Y le dije a mi esposa, salte de la tele y vas a ayudarme a vender esto y todo. Y empezamos a hacer ahí cositas y pues ella se ganaba también como 20 mil pesos al mes. Y yo 30 mil empecé a ganar y de ahí empecé, pa, que otra vez, tra, tra, tra. Pero tú sabes, cuando tienes un nivel de vida ya más o menos 30 mil, o sea, tú con 30 mil pesos jardinero y, o sea, no se puede. Claro. Y las escuelas de tus hijos y todo, no se puede. Entonces 30 mil pesos era como para vivir. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, este, no está fácil. Y, y ahí empecé, pa, pa, y luego había. Oye, ¿y te ibas a venderle a los de la Pulga Termos o tenías un local en la Pulga? No, puse un local en la Pulga. Ah, pusiste un local, nada, con la raza, con la piratería y la chica. O sea, yo estaba, yo ya andaba vendiendo y yo, después de ser conductor y después de ser famoso. Eso es lo importante que tienen que analizar y ver todos. Porque los actores, los cantantes, el que tú quieras, después de que su carrera se viene picada. Porque esto es la ruleta rusa. Estos son altas y bajas en constante toda la vida. Es como, no, no puedes estar flat nunca porque estás muerto. Entonces, altas y bajas, siempre picos altos y de repente un bajo y otra vez levantarte para agarrar otro pico. De eso se trata. Entonces, los artistas, por su orgullo, por su ego, por no sé qué. Si fuiste un actor de televisión muy importante y después... No se quieren rebajar. No se quieren rebajar. Hacer cosas. Yo me podría poner hasta a lavar carros, hombre. Otra vez, de cero, me pongo a lavar carros y sacas tu lanita para comer. Pero la gente necesita meterle ganas porque hay gente muy huevona. Entonces... Y se quejan. No hay excusa de que no puedes ganar dinero y que no hay fuentes de empleo. El empleo está en la calle. Salte y ponte a vender chicles y a lavar carros. Ahí está el empleo. Nada más que la gente es huevona. Entonces, sí necesitamos darles un mensaje de que ahí está la lana en la calle. La lana está en la calle. No está en las empresas. Ay, fui a hacer una entrevista y no me dio el trabajo. Está en la calle. Compre y vende cosas. Claro. Entonces, ahí está la lana. Entonces, no hay excusas para nadie. El que se mueve, el que pica piedra, el que es constante, el que es disciplinado, el que es entusiasta, es emprendedor, le va a ir bien. El que se queja, el negativo, el pesimista, no va a salir adelante. Entonces, yo tengo un dicho que siempre digo, y se lo comparto a todos tus seguidores, es júntate con los chingones, júntate con los de arriba para que les aprendas. A mí me pasa algo extraño. Yo me junto con gente, por ejemplo, como tú, que la verdad siento que eres un ser humano muy bueno, tienes una calidad humana muy, pues, este, admirable. Gracias, Poncho. Y eso, eso, a mí me gusta porque a lo mejor esa parte no la tengo yo al cien. Entonces, yo me nutro con la tuya. Entonces, yo me nutro con el otro de algo que a lo mejor yo no tengo. Y yo soy el marketing. Y el otro, entonces, te empiezas a agarrar como una manada de lobos donde te juntas con puro fregón y haces un equipo y de todos aprendes y es como creces y todos crecemos. O te juntas con los güeyes que andan agarrando el pedo todo el tiempo y que andan buscando viejas y que andan buscando, ay, vámonos con unas viejas bien buenas. No digas nada. No, porque es un círculo vicioso en donde no sales nunca de ahí. Es un círculo vicioso donde creen que el que se agarra a la vieja más buena es el más chicón. Y al contrario, estamos empinados. Totalmente. O sea, acá es el que hace las cosas mejor, le va mejor. Lo que acabas de decir es bien importante porque el que anda así, buscándolo por todos lados, regularmente se encuentra lo que anda buscando y no una mujer que te acompañe, una mujer que te valore, una mujer que sea la madre de tus hijos, como tenemos como bendición a ambos grandes familias. Y eso es lo que fortalece precisamente. Es el núcleo de todo. Es el núcleo de todo. Porque si estás bien ahí, como tú dices, el balance hace que todo lo demás fluya. Es tu núcleo. Y ¿qué sucedió cuando te quedaste en la calle? Estabas con tu mujer. El balance. Y ahí estaba y entre los dos sacaron adelante la familia. Y te aseguro que muchos amigos no aparecían. En las buenas están todos, pero en las malas te los cuento con esta mano. Entonces, la verdad es que la familia es bien importante. La familia me vino a cambiar la vida. Me dio una fuerza y una motivación extrema. Haz de cuenta, si yo ya tenía y visualizaba mi familia con mi casa, esa casa con la que ahorré toda la vida para comprarme esa casa, donde vivo ahorita, que la van en mis historias de Instagram. Este, cuando estaba solo tenía esa motivación para hacerlo. Ahora con mi familia y con mis hijos, soy un... No hace para nadie. No me para nadie. La neta, ahorita, yo creo que va a pasar un ratito para cansarme y eso que ya estoy bien cansado. Poncho, una pregunta. En el momento en que tú empiezas con todo el tema de las redes sociales, ¿qué fue lo primero que te empezó a pegar? O sea, ¿cómo lo hiciste para que la gente te empezara a seguir y se empezara a fijar en ti? Es buena pregunta porque ese mensaje se lo tenemos que mandar a la gente. Tienes que hacer algo innovador. Tienes que tener algo que haga y que tú creas que pueda funcionar en tu caso. ¿Cómo se llama la plática esta? Se llama Entrevistas Hechas Canciones. Entrevistas Hechas Canciones. Ahí está ya. Es algo innovador. Bueno, por ahí es. Entonces, la gente tiene que encontrar algo diferente a lo que ya hay para poder empezar. Yo, pues, mi forma de ser es... Pues, extrovertido y relajento. Soy un niño grande, juguetón y todo lo que tú quieras. Nunca voy a acabar de madurar porque no quiero. Y, pues, empecé con una señora que trabajaba en la casa que estaba gordita. ¿Así empezó? Era la nana de pochito. Ajá. Y la enflaqué 20 kilos. Estaba gorda. Y la enflaqué 20 kilos. La llevé al bariatra y todo el rollo. Y le doy unas pastillas. Y le puse una dieta y la tenía enfriada haciendo ejercicio. Y enflacó mucho. Se llamaba el reto Aurora. De ahí me contrataron. Fíjate que ahí fue cuando me levanté. Porque de ahí me contrataron unas pastillas y unas... Se llama Isagenix. Una marca de red de mercadeo para bajar de peso. Y me hablaron porque vieron el reto. Me hablaron y ya se estaba haciendo viral. Y tú ya estabas empezando a subir el reto Aurora y la traías ahí. Y ya salíamos a la calle y ya le pedían más fotos a ella que a mi esposa. Entonces, porque era chistosa. Era chistosa. La gordita era chistosa. ¿Y por qué hablas como era? ¿Ya no existe o qué? No, pues, ya se fue como... Ya esa crisis estrella, la gordita. Ya se olvidaron de ella. Le dije, me dije. Que no se la crea. Que no se la crea. Le dije, no, que no se la crea. Es que ya se le estaba creyendo. Entonces, ya no era parte... Sí, por la educación. Obviamente, la educación financiera es como la educación también de la fama. No sé cómo llamarle a eso. Pero es bien importante. De hecho, a los futbolistas les pasa mucho que de la noche a la mañana ganan lana y se hacen famosos. Y pierden el piso. Y crees que te va a durar toda la vida. Ese es el problema. Cuando empiezas a tener fama, yo ya lo viví, ya soy un viejo lobo de mar y ahorita ya voy y vengo. Pero los que tienen fama y un pum da, dicen, no, esto ya no va a durar siempre.